Pues seguro que muchos de los que nos están viendo, seguro que continúan con la resaca post Sanferminera y es que hace nada que acabaron nuestros queridos Sanfermines, los que nos han dado buenos momentos, regulares momentos y momentos un poquito más malos. De todos ellos vamos a hablar en nuestra tertulia. Os presento a los invitados de excepción que tenemos hoy 16 de julio a las 5 menos 25 de la tarde para hablar, para hacer un balance de lo que han sido estos Sanfermines de 2012. Bruche Ferayeta, presidenta de la Sociedad Gastronómica Gaztelulecum, muy buenas tardes. Joaquín Fuasti, corredor del encierro, muchísimas gracias por venir. Encantado de haber venido. Miquel Martínez, presidente de la Cruz Roja de Navarra, bienvenido y gracias. Gracias, pero de la de Pamplona. De la de Pamplona, perdón, eso es, al final. Y Lucenda Poul de la Oficina Internacional de Prensa. Muchísimas gracias a los cuatro por haber venido. No puedo sino preguntaros a los cuatro desde vuestros diferentes puntos de vista que ni hagáis un balance de estos Sanfermines de 2012. Luche. Bueno, por lo que respecta a la actividad de la sociedad, tengo que decir que las cosas han ido bastante parejas comparativamente con el año anterior. Y desde luego lo que sí se ha notado que ha ido en aumento ha sido el uso por parte de los propios socios de la sociedad, en las comidas, en las cenas de mucho ambiente. Muy bien, yo creo que el balance en general es positivo y tengo la sensación de que por lo que respecta a otros ámbitos que no son estrictamente el de la sociedad, también yo creo que en general la gente, bueno, ha respondido bien. O sea, que la gente de la sociedad ha hecho más uso de las instalaciones de la sociedad. Sí, sí. ¿Y eso? Bueno, pues una de las ventajas esenciales que hemos tenido cuando hemos trasladado el local de la Plaza del Castillo a la calle San Francisco, es que nos permite utilizar la sociedad simultáneamente y entre tanto está abierta a la gente que no es socia, ¿no? Y eso le da mucha vida a la sociedad durante Sanfermín. Una de las sociedades que más llama la atención de Pamplona, por sus múltiples actividades, por lo conocida que sí, por sus socios. Sí, sí, sí. A ver, aparte de la lo de abrir en Sanfermín, sí que se hacen otro tipo de actividades a lo largo del año que sí que tienen una cierta trascendencia, por lo menos a nivel de calle, ¿no? A nivel de conocimiento popular. Joaquín, ¿qué me dices? ¿Cómo han sido tus Sanfermines? Bueno, los míos en particular o en general, como los he visto. ¿Cómo los has visto? Luego hablaremos de aspectos más generales. Yo creo que Sanfermín está por encima del bien y del mal casi, ¿pienso? Sí. Sí, porque la verdad es que la participación ha sido como siempre, teniendo en cuenta una coyuntura que hay general, ¿no? Pues en Sanfermines se ha visto, ¿no? Que la gente ha acudido, la hostelería, etcétera, pues igual se podrán quejar un poquito, pero yo por lo que he visto así de declaraciones globales, pues que la gente está bastante contenta, ¿no? Y a nivel general, a nivel político, etcétera, yo creo que también. Luego hay matices y tal y eso, pero bueno, Sanfermines, lo que digo que yo creo que sí que está por encima del bien y del mal, porque la gente participa, por supuesto ya, si hablamos del tema de encierro, eso ya está clarísimo, que bueno, que el éxito es absoluto, ¿no? En cuanto a participación y luego en cuanto a lo que se deriva, ¿no? De una actividad como es el encierro, ¿no? De riesgo, eso lo podrás comentar tú mejor, ¿no? Pero yo creo que ha sido los Sanfermines, ¿no? Como para decir y para estar satisfechos en general, ¿no? Y orgullosos, a pesar de la que está cayendo, ¿no? Claro, claro. Miguel, en cuanto a Cruz Roja, las atenciones, la labor que habéis tenido en estos Sanfermines. Pues nosotros creo que además lo podemos coincidir todos en ello, en que ha sido unas atenciones de picos. Picos en cuanto que hemos tenido los dos fines de semana, el 7, bueno, 6, que ya era viernes, 7 y 8, y luego el día 13 y 14, que ha sido una aglomeración de todo, ha sido, como si dijéramos, una explosión. Y luego hemos tenido un tiempo más tranquilo que ha sido el entresemana, que es más para los de Pamplona y Limitrofest. Y por eso decimos que ha sido de picos, porque es donde hemos experimentado en esos dos fines de semana un incremento sustancioso en lo que son las atenciones. Claro, al tocar en dos fines de semana, pues ha habido, desde luego, que más movimiento y más gente que ha venido. En cuanto a ti, Luzenda, ¿cómo ha ido el trabajo en la Oficina Internacional de Prensa? Pues yo creo que va más cada año. No tenemos las cifras oficiales todavía, porque estamos ahora haciendo la memoria, pero he traído mi chuleta. Y yo creo que hemos atendido más de 700 por acreditaciones. O sea, el ayuntamiento nos envía a nosotros las acreditaciones para los periodistas de todo el mundo, de 18 países este año, que quieren ir al chupinazo de mí, que quieren cubrir ciertos actos que necesitan permiso. Entonces vienen a nosotros. Y no solo por eso, vienen por información, vienen por dónde duermo esta noche, un montón de cosas. Y nosotros, pues, hacemos eso, más promocionamos Navarra a través de la OIP, la OIP, que es en castellano, espera, Oficina Internacional de Prensa. Es que llevo todos San Bermines traduciendo. Lo que nos decía antes, Luzenda, que muchas veces está hablando en castellano y de repente se le va y cambia al inglés. Entonces nos ha dicho, si me pasa, avisadme. Sí, 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 es horrible. Pues, no, porque estoy escribiendo muchas veces. Primero tengo que hacerlo en español porque no puedes traducirlo exactamente al inglés. Y ese trabajo, pues, empieza a las 7.45 de la mañana y yo llevo, pues, en casa traducido cuando cierro la oficina y estamos como casi 12 horas. Pero el cariño de los periodistas es de fuera. La imagen que llevan de Navarra y de Pamplona viene de nosotros, más que nada, porque les damos libros, les damos mapas. Lo que pasa es que este año nos han cortado los fondos del gobierno, patatero. Y entonces hemos tenido que hacer, no hemos tenido ni máquina de café, ni agua. Entonces hemos tenido que sustituir eso por un trato, yo creo que más personal. Claro. Y hasta muy poco antes de empezar San Fermín, no sabíamos incluso si iba a haber OIP. Después de, eso serían 12 años de atención a periodistas. Y Miguel Ángel Barón, presidente de la asociación de prensa, se sentó con la junta y decidieron, pues, vamos a hacerlo. Si tenemos que hacerlo, pues, sin agua, sin café, sin periódicos, pues, lo haremos. Claro que sí. Y entonces hemos sido cinco y ha sido una experiencia maravillosa de hablar de Navarra, de cuidar de estos periodistas, de decir hola amigos de AC, porque yo llevo haciendo esto, puf, desde empezó, en 2000. Entonces, muchos repitan y te conocen cómo está su familia. O sea, es muy familiar, pero a la vez mucha propaganda, mucha publicidad para Navarra. Y ellos van y escriben sobre Navarra, no solo los San Fermín. Así como vosotros, Lucenda, habéis notado que se ha recortado que habéis tenido menos medios que otros años. ¿Habéis notado que ha venido menos gente este año 2012? Bueno, no sé si menos medios, ¿eh? Todavía no sé. Menos medios, menos dinero. Menos dinero. Pero menos medios, yo no sé, porque casi 700 sin hacer la memoria. O sea, yo creo que incluso un poco más, porque tenemos hasta acreditaciones que no han sido recogidas. Recogidas. Pero más gente que pasen por la oficina para saludarnos, eso sí también. Bueno, hemos hecho aquí en el plató de Me Importas Tú un pequeño balance con todos nuestros invitados. Pero ahora vamos a ver lo que se dijo ayer sobre los San Fermín 2012 en el Ayuntamiento de Pamplona. Casi el mismo número de visitantes que el año pasado y con más de un millón y medio de personas participando en alguno de los 431 actos oficiales con los que han contado los San Fermín de 2012. El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha destacado que en líneas generales las fiestas han vivido un clima de normalidad, pero no ha querido pasar por alto los aspectos negativos que nos han dejado las fiestas este año y ha hecho mención especial a lo sucedido el 6 de julio durante el Riau Riau. Sufrimos un grave atropello de la voluntad popular y del entusiasmo mostrado por la mayoría para recuperar una tradición en nuestra ciudad. Como ya dijimos días atrás, vamos a llegar hasta el final para evitar que las personas que ocasionaron todos estos hechos queden impunes. Eso sí, el alcalde ha querido dejar claras sus pretensiones de cara al año que viene. Tenemos que estudiar y analizar detenidamente las posibilidades que tenemos de cara al año que viene porque como alcalde no me resisto a tirar la toalla en este tema y menos viendo la voluntad de la inmensa mayoría de los pamploneses. Hay que tener en cuenta que este año los San Fermines han contado con dos fines de semana por lo que ha habido una mayor afluencia de personas. La ocupación hotelera se ha situado durante los nueve días de fiesta en un 85% y se ha incrementado el número de espectadores tanto en los conciertos de la Plaza del Castillo como los celebrados en la Plaza de los Fueros. Un año más, los fuegos artificiales que cada día han coloreado el cielo de Pamplona ha sido el acto que más gente ha congregado, con más de 819.000 personas en total. Ahora la Corporación Municipal piensa ya en cómo mejorar los San Fermines de 2013. Seguro que ya están pensando en los San Fermines de 2013 pero a colación a esto que ha dicho el alcalde de Pamplona ¿Pensáis vosotros que se atreverán otra vez a intentar recuperar el Riau-Riau el año que viene? Yo entiendo que sí, entiendo que incluso es una apuesta personal de Enrique Maya. De todas maneras creo que necesita un poco más de maduración el intentar volver a ponerlo en marcha. Entiendo que es imprescindible que las peñas avalen ese deseo o esa propuesta. Sí, sin las peñas no hay. Yo creo que es esencial, yo creo que ahí ha fallado un poco, no sé si la coordinación, la colaboración, la buena disposición, no sé exactamente. Pero yo creo que desde luego es imprescindible, si no, no creo que sea viable. ¿Pero por qué las peñas no han querido apoyar esta iniciativa? Pues no lo sé, yo entiendo que hay división de opiniones como en los toros. Yo creo que no todo el mundo está de acuerdo, ni en un sentido ni en otro, no digo ni a favor ni en contra. Creo que tienen sus propias discrepancias entre ellos, incluso dentro de cada una de las propias peñas. Yo creo que hay colectivos que estarían por la labor y otros colectivos a lo mejor no estarían tan... He hecho una apreciación personal, no tengo datos para poder decirlo tajantemente, pero me da la sensación de que como es un tema que tiene ciertas reminiscencias, ponerle el cascabel al gato es difícil. Me da la sensación. ¿Poner el casco en el gato? El cascabel al gato. El reorreo yo creo que ha sido un acto siempre, yo lo que tengo entendido de cuando viene, es un acto espontáneo. O sea, quiero decir que la gente va... Acompañando, no hay... Sí, acompañando y molestando un poco porque era como el día y tal, y esto es una cosa así. Y luego, pues todo lo que ya sabemos de años atrás y todo lo que a nivel social y las problemáticas políticas y tal, se vieron ahí, digamos, como reflejadas, ¿no? De forma radical y tal, y esas son las razones por las que luego, pues el reorreo desaparecían. Entonces, ahora mismo, yo creo que como bien dices tú, pues tendría que haber un tema, pues quizás, de más maduración y de más acuerdo, porque aunque sea la apuesta personal, igual de una persona, si hay otras muchas personas que por no sé qué razones o por lo que sea, pues las cosas se trastabillean, que yo no sé tampoco por qué se tienen que trastabillar, tampoco es exactamente al 100% que es lo que pasó, la verdad. ¿Cuándo? Perdón. Que a cuatro empujones, tal, no sé si eso es un motivo tampoco de suspensión, porque eso ha pasado siempre. Yo creo, en todo caso, que evidentemente es algo espontáneo y debería de ser, y debería de funcionar de una manera más natural, ¿no? En todo caso, quizás basta que una persona quiera que eso funcione, pues igual, para que no, para que no funcione. No se trata de una imposición, y cuando yo he dicho que a título, como apuesta personal, me refiero a que a él le gustaría, a él personalmente le gustaría, y él tiene el recuerdo, como tenemos aquí, ya somos, en tu caso, Miquel, no sé, pero tenemos una edad en la que hemos conocido. Lo cierto y verdad es que este era un acto que estaba incorporado en el programa de fiestas, tradicionalmente, y era un acto religioso, era que la corporación acudía a vísperas a la capilla de San Fermín, y el pueblo acompañaba. En un momento determinado eso se transformó en un acto reivindicativo, que entonces la participación ciudadana ni existía. Estamos hablando de hace un montón de años. Quiero decir que en aquel momento la participación ciudadana no existía. ¿Qué pasa? Que la gente increpaba a la corporación municipal y aprovechaba la ocasión que salían a la calle y los tenían a tiro, por decirlo de una forma gráfica, pues para manifestarles su disconformidad o su descontento. Que luego eso derivó en otro tipo de cuestiones, pues porque había otro tipo de situación social, que fue lo que provocó que finalmente se tuviera que suspender como tal acto oficial, de acuerdo. Pero en cualquier caso, me parece que desde luego se debería volver a intentar. Pero insisto, es una opinión absolutamente personal. Yo creo que se debería volver a intentar, pero sí que no es algo que sea una cuestión personal de una persona. No, es algo que se ha tratado en el pleno del ayuntamiento. Que luego haya grupos o personas pertenecientes a grupos que estén en algún orden de ese acuerdo es otra cuestión. Pero, a ver, mayorías mandan, eso es así, esto es democracia. Si la mayoría de los corporativos y de los grupos políticos que configuran el actual ayuntamiento están en la tesitura de intentar volver a recuperar el riau-riao, pues bueno, si no estás de acuerdo, pues te abstienes o votas en contra. Pero, insisto, mayorías mandan. Esto es lo que hay. Deberían. Sí. Pero en este caso, no. En este caso no pasó así, ¿verdad? Una minoría paró el riau-riao. Así de claro. Una minoría. Estoy hablando desde el punto de vista de la convocatoria oficial, de la incorporación como un acto más en el programa de fiestas. Es que yo no entiendo. Empiezo, empezó como, no me preguntes en qué año ni contra quién, pero como un acto de protesta. En sus orígenes tenía eso. Pero claro, no protesta de dar un empujón al alcalde. Era más otra cosa. Y era muy bonito que donde se podía decir las cosas, pues no me gusta, no me gustas. O sacarle a dar un vals y quizás pisarle los pies. Yo qué sé. Pero ahora, este año, ha sido quizás, como dices, demasiado temprano. Sin el apoyo de las peñas, el apoyo de todo. Y es espontáneo. Es espontáneo y no es espontáneo, como casi todo en San Fermín. Miguel, ¿cómo lo ves? ¿Cómo viviste ese momento? Hombre, a ver, yo entiendo que es una cuestión popular, que se tiene que, de alguna manera hay que oír a lo que es la población. Y en años anteriores, no el Riau-Riau propiamente dicho, pero sí que se ha producido a través de jubilados y de la masa popular una especie de símil del Riau-Riau. Quizás lo que este año ha podido faltar es una manifestación clara en programa, como comentabais algunos, de que se va a realizar ese acto de las fiestas. De hecho, nosotros, el año pasado, para esa especie de simulacro de Riau-Riau, pusimos dos ambulancias y este año no se ha hecho, porque no era una cuestión que todavía estuviera claramente determinada. Quizás tendría que ir por ahí, que sea la propia corporación, a través de las mayorías o incluso por un apoyo unánime de todos los partidos políticos, la que, de alguna manera, impulse lo que es la actividad, o sea, lo que es ese acto. Que decidan. Vamos a escuchar ahora palabras de la presidenta del gobierno de Navarra y de la delegada del gobierno también aquí en Navarra, a colación a esto último a los hechos que ocurrieron en el Riau-Riau el viernes 6 de julio de 2012 y que han traído bastante cola. De hecho, el gobierno de Navarra quiere personarse como acusación particular contra uno de los agresores, contra un docente vecino de Alsasua. Vamos a escuchar a la presidenta del gobierno. Y ahí el gobierno de Navarra ha actuado con las herramientas que tiene y utilizando nuestras vías de expedientes o de podernos personar en ese juicio, porque una persona de estas características no explica tolerancia y unos valores que deben tener los más pequeños en nuestra comunidad, según marca la Constitución por la que nos regimos todos democráticamente. Esa es la parte, o esa es la parte negra de los San Fermines, donde considero que ha habido muchísimas más luces que sombras en general. Ha habido una serie de hurtos, una serie de este tipo de incidentes menores y por lo demás han sido unas fiestas tranquilas. La pena que no pudiera salir en Riau-Riau por unos pocos intolerantes, que era un sentimiento que quería toda Pamplona y todos los navarros, que saliera Riau-Riau. Bueno, vamos a cambiar un poco de tercio. Nos vamos con un balance de los encierros de estos ocho días de San Fermín 2012. Entonces, bueno, ¿cómo los habéis visto? ¿Cómo han sido estos encierros? Venga, empieza. Yo desde luego tengo que decir que a mí me encantan los encierros y sobre todo me encanta verlos en la calle, se entiende, de un balcón a buen resguardo, porque en mi tierra se dice que con cuernos ni los caracoles, por si acaso. Pero en cualquier caso a mí sí que me producen una emoción especial. Este año además estoy debutante, he sido debutante como madre de uno de mis dos hijos que este año se ha estrenado. Oh, no. Sí. Y entonces pues da mucho agobio, la verdad. Pero bueno, tiene su punto de emoción. A mí es de las cosas que más me gustan en San Fermín. Unos encierros limpios, ¿no? Sí. Los toros iban como balas todos los días. ¿Sosos? Los encierros están siendo así los últimos años. No, tienen que ser todos así. Que sean todos así. Que sean nada de sosos ni así. Cuatro jornadas, cuatro jornadas, la gente ahí esperando a ver. Nosotros en la OIP mirando el encierro en la pantalla, pues este parece que ha recibido una contusión. Y luego pues el irlandés, que recibió uno grande en la cabeza, ¿verdad, Mika? Sí, sí. Pues se levanta, se va. Sí, nosotros preferimos que sean así. En cuanto a jornadas, nosotros el balance que tenemos es el que se repite en las del año pasado, que fueron cuatro. Pero lo que sí hemos notado ha sido un aumento bastante importante en lo que son contusiones, erosiones propiamente heridas. Y bueno, hemos tenido un incremento de 129 asistencias más que el año pasado. O sea, este año tenemos 521 asistencias durante el encierro, pero como lesiones menores. O sea, que no han sido cosas importantes. También hemos tenido varias lusaciones, alguna fractura que tuvimos, no sé si fue el viernes, precisamente en Mercaderes. Pero aparte de eso no ha habido cosas así. No ha habido nada en el delante. Joaquín, ¿tú cómo los has vivido? Sí, han sido los encierros, se están siendo rápidos. El toro en Pamplona es fuerte, llegan andados, lo que ya está archidicho. Y luego todo lo que supone, toda la parnafernalia alrededor del encierro, que es una organización perfecta, hace que todo vaya como un poco ya casi, casi, vamos a ver, no te lo he dirigido, pero el encierro podría ser muchísimo más caótico en otras circunstancias. Entonces esto, es que los toros están muy fuertes, que caen, se levantan, no hay toro suelto, pues lo que estamos comentando, al final todo eso se traduce en que los encierros son una actividad de riesgo, pero por trauma, más que otra cosa. Porque al final lo que más, lo que traduce a la prensa, pues son las cornadas, etc. Una cornada puede ser limpia, pero las roturas, etc., que quedan para tiempo, esos son ahí los souvenirs que se llevan a la gente y que quedan, que es lo que vosotros al final estés atendiendo más. Mucha gente, estamos muchísimos, y al final son caídas, golpes, etc., pisotones, y en los últimos años, o ya bastantes años, ese es el tema, el encierro es una actividad de riesgo de romperte huesos, básicamente. ¿Has visto, Joaquín, falta de respeto entre los visitantes, lo que venimos repitiendo todos los años, que quizá la gente no sepa a lo que va, a lo que se expone, a lo que expone a los demás también, al meterse en el encierro de Pamplona? Bueno, el encierro, la magnitud del encierro y todo lo que conlleva el encierro es así. O sea, y todo lo que el encierro de Pamplona transporta a esta ciudad, porque es el encierro lo que hace que los sanfermines sean lo que son, o sea, queramos o no, o sea, todo lo demás, no. Lo demás está muy bien para nosotros, etc. Entonces, lo que realmente trasciende al mundo es el encierro. Entonces, desde esa perspectiva, tenemos que asumir que tiene un precio. Entonces, ¿cuál es el precio? Pues que viene muchísima gente. Y se hacen las cosas perfectas, se hacen muy bien, hay una gran capacidad de llegar para informar, etc., pero a pesar de eso, pues siempre habrá gente que entrará al encierro y no sabe muy bien dónde está, no sabe lo que es un toro, pero esto también está cambiando. O sea, la mayor parte de la gente que va al encierro, el encierro, el éxito que tiene, conlleva, aquí hay un montón de cientos de corredores, de chavales, pero ya no de Pamplona ni muchísimo menos, que son los menos seguramente, sino de todos los sitios que vienen con el objetivo y con la idea de vivir lo que es el encierro, que alquilan pisos y que son chavales que vienen con toda su ilusión para vivir la emoción del encierro, pues están enganchados. O sea, el encierro tiene un enganche y ese enganche se traduce en que cada vez hay más gente enganchada, más gente que viene y eso complica mucho las carreras, pero que por otro lado podría ser muchísimo más problemático, lo de los golpes, etc., es por cuestión de espacio básicamente, pero bueno, yo creo que el encierro, con toda la gran caotidad que parece que tiene, al final no. O sea, al final hay una parte ya con los años de muchísima gente, la mayor parte que sabe muy bien dónde está y a qué viene. De todos modos, yo ahí tengo que hacer un comentario, no hace muchos días, no sé si será cierto o no, pero comentaban como que los turoperadores lo que hacían era, independientemente, hablando de si había masificación, porque coincidía el 6 y el 7 en fin de semana, y el comentario era que independientemente del día de la semana en el que caigan el 6 y el 7, que los turoperadores lo que venden es un paquete que consiste en que a las 12 del día 6 te suelto pa'l chupinazo. Después deben de estar alojados en todos los campings que hay alrededor de Pamplona, incluso hasta el de Mendigorría, debe de estar este año hasta las orejas. Hasta arriba. Y el siguiente traslado es, a las 7 de la mañana los recojo en el autobús y los suelto mercaderes estafeta. Y así se ven las cosas que se ven también, ¿eh? Es decir, que después de que han estado desde las 12 del mediodía o antes, que han empezado con el tema del chupinazo, han estado de picos pardos todo el día, y no precisamente bebiendo aguica mineral, a las 7 de la mañana la estafeta lo mejor que podían hacer era retirarlos. Llevarlos hacia otro lado. Si eso es lo que están vendiendo, francamente no creo que beneficie en absoluto. Otra cosa es que hay gente, como muy bien dices, que eso que viene, que viene consciente de a lo que viene, y de hecho todos conocemos corredores que ya son conocidos, que vienen de otras localidades, de San Sebastián de los Reyes, donde hay mucha afición, de Alcobendas, de la zona de Valencia. O sea, bueno, hay de todo, claro. De toda verdad, desde luego que San Fermín es un momento en el que interesará a mucha gente, que otra gente también venga a Pamplona, venga a los encierros, los vea, los viva, unos mejor, otros peor, de todo hay. Lucenda, vosotros, ¿cómo vivís en la Oficina Internacional de Prensa el momento del encierro? ¿Cómo están esos periodistas que vienen desde diferentes partes del mundo? Bueno, tenemos la pantalla de televisión puesta, entonces estamos todos con el papel y el bolígrafo mirando fijamente para ver si podemos identificar ese toro negro, y con el periódico tenemos las fotos de los toros y los números, y yo tengo, bueno, he compilado un diccionario de todos los términos taurinos, de pelajes, que hay un montón, de colores de los toros, hay un montón. Y luego, pues, estamos allí mirando a todo, luego escribiendo lo que vemos, y ponemos ZAS, así, muy rápido en castellano y en español, y esperemos que no hemos hecho un error, porque vemos lo que se ve en la tele al principio. Igual después hay otras imágenes que vienen, que vemos que, anda, este chico le han cogido por el pañuelo y no lo hemos cogido, pero nada más empezar el encierro, nuestro día empieza y no termina. Yo nunca he corrido el encierro, llevé mis hijos fuera de Pamplona por el miedo que tenía de que cogerían esas ganas de correr. Ya sé, Joaquín, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé que me estás mirando, pero yo lo llevé unos años fuera, pero aún así tengo un pequeño... Que apunta maneras. Corriendo, pero yo... Qué miedo, qué miedo. Yo prefiero no verle, correr. Bueno, estamos haciendo un pequeño balance en este breve espacio de tiempo que tenemos. El balance lo hacemos aquí en Me Importas Tú, pero también hemos salido a las calles de Pamplona para ver que cómo están los pamploneses con esa resaca San Ferminera. ¿Le ha gustado más que otros años? ¿Destacaría algo? Pues no, igual, bueno, ha sido diferente. Cada año vamos cambiando de zona, de... Ahora que tenemos niños nos toca por la mañana, por la tarde, por la noche. Las vistas, como todos los años. Le vuelve a un montón de gente el fin de semana y luego baja un poquito, pero bueno, más o menos como siempre. Es que no somos de aquí, acabamos de llegar, así que con lo cual no las hemos visto. Estamos viendo las calles ya vacías, hemos venido a verlas. Mejor, más tranquilo, más de casa, diríamos. Muy tranquilo, muy bien. Yo los he subido igual este año que el anterior y que el anterior, así que todos. El ambiente y nada, la fiesta constante y que es para todos. Más o menos como todos los años. Bueno, pues que durante la semana he estado muy tranquilos y muy bonitos y muy bien. El fin de semana, pues eso, muy duro, ¿no? Yo tampoco he visto mucho, porque no he subido mucho, porque yo vivo en Sarigüe, entonces no he visto mucho. Pero está bien, está... Mi marido de aquí, sí, muy bien. Sí, sí, se puertan bastante bien, la verdad. En San Fermín, por lo menos. No, como siempre, somos campechanos, somos solidarios y aquí se admite a todo el mundo, siempre que vengan en. Hombre, una vez al año está bien, pero con ganas también de... Son largos, pero bueno, bien. Bueno, en San Fermín me gusta mucho. Soy de aquí, entonces me gusta mucho. Pero después también se está muy bien, muy tranquilo, muy bien. De los San Fermín está genial. Bueno, es distinto, es distinto. Después, después. Hombre, esos días nos vienen mal, pero acaba uno cansado. Entonces ahora se relaja uno y ya estamos tranquilamente ahora. Pues yo después. Nada a mi edad, yo después. Mucho más tranquilo. Pues ya hemos visto lo que piensan los Pamplonicas. Hoy, 16 de julio, después de los San Fermines. Nosotros hemos hecho un pequeño balance de lo que ha sido este San Fermines de 2012. No tengo más que agradecer a nuestros invitados que hayan estado esta tarde con nosotros, acompañándonos breve, pero intenso. Guruche, Joaquín, muchísimas gracias por haber estado. Rosenda, Miquel, muchísimas gracias. Miquel, hemos hablado solo de atendidos en el encierro, pero bueno, ha habido un incremento, ¿no?, con respecto al año pasado, de atendidos en general. Sí, hemos atendido a 408 personas más. Bueno. Tienen un balance más amplio, sí. Muy bien, pues muchísimas gracias a los cuatro y nada, que esperemos con ansias ya los San Fermines del 2013. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Y nosotros, pues nada, continuamos en Me Importas Tú. Nos vamos unos minutitos a tomar un poquito de agua y enseguida volvemos.